Este video es un resumen de un artículo del Washington Post que salió el día 14 de marzo del 2020 y lo hice principalmente para que mi familia y la gente en general tome conciencia sobre lo importante que es disminuir la movilidad o la frecuencia que nos movemos en el día a día, para que de esta forma bajemos la tasa de contagio del COVID-19 y principalmente disminuyamos la velocidad de propagación del virus. El artículo nos muestra una simulación de un pueblo con 200 habitantes, en los cuales existen tres tipos de personas, los sanos, los contagiados y los recuperados. Esta simulación no contempla las muertes y además propone que los recuperados no se vuelvan a enfermar. En el primer caso, todos los habitantes del pueblo se mueven libremente. El problema está en este punto, una gran cantidad de enfermos que requerirán distintos tipos de atención al mismo tiempo. Este es el peor escenario y es el que hay que evitar a toda costa. No hay sistema de salud en el mundo que aguante este caso. En el segundo caso, se decide aislar a los enfermos y la zona geográfica donde se encuentran, poniendo una barrera, como lo que se hizo en Wuhan. El problema aquí es que, como los expertos de salud esperaban, es imposible aislar la propagación y la barrera eventualmente se rompe. De todas formas, si se fijan, la propagación se ralentiza. En el tercer caso, se toman medidas para restringir la movilidad, es decir, una cuarentena, y que la gente se quede en sus casas, logrando que solo una de cada cuatro personas se mueva libremente. Y en el último caso, se extreman las medidas, y se logra que la gente efectivamente se quede en sus casas, logrando que solo una de cada ocho personas se movilice. Si vemos los cuatro gráficos al mismo tiempo, vemos cómo la curva de contagiados se diferencia entre una y otra. En los últimos casos se ralentiza, y esto permitirá que no lleguemos al caso de tener a un gran porcentaje de la población enferma al mismo tiempo, demandando atenciones que ningún sistema de salud podrá satisfacer. Por eso, el llamado es a quedarse en casa todo lo que sea posible, salir solo lo necesario, aunque estemos sanos. De esta manera, evitaremos contagiarnos y contagiar a las personas que pueden ser más vulnerables. Cuidémonos entre todos.